Bienvenidos, aquí están las noticias, cayó depositario de secretos del narcoparamilitarismo y las bandas criminales. Alias Flas, camuflado como tercero al mando de los urabeños en Santa Marta, fue lugarteniente de Hernán Giraldo, Rogelio, El Mellizo y alias 5-5. Como resultado, de la lucha frontal, que viene librando a la Policía Nacional en contra de las bandas criminales, narcotraficantes, efectivos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín, capturaron en el corregimiento de Huachaca, en la Sierra Nevada de Santa Marta, a John Rafael Salazar Salcedo, alias Flas, quien en la actualidad ejercía como tercer cabecilla de los urabeños en el departamento del Magdalena. Johnny, o El Rápido, como también era conocido al interior de la organización, es un escurridizo delincuente que pese a haber sido detenido en dos oportunidades, no tenía orden de captura hasta hace pocas semanas, cuando con el apoyo de la Fiscalía 80 especializada en derechos humanos y contra las Bacrín, la Policía Nacional logró vincularlo por el concierto para delinquir, sin perjuicio de las investigaciones que avanzan en su contra por extorsión agravada, con formación de grupos ilegales y homicidio. De manera casi simultánea y producto de otro operativo en conjunto, y coordinado entre la Dijín y el gaula de la Policía Nacional, fue capturado en esta misma ciudad, John Steven y Drobo Pérez, alias Jerry, cabecilla principal de los rastrojos, en Tuluá, Valle del Cauca, y quien se trasladó al departamento del Magdalena por razones de seguridad, debido a la guerra que libra con los curabeños de Martín Bala y el sexto frente de las FARC, por el control de las rutas y laboratorios en el occidente del país. De hecho, antes de su repentino desplazamiento, y Drobo Pérez fue objeto de varios atentados, algunos de ellos con granadas de fragmentación lanzadas sobre los vehículos en que se movilizaba. En operaciones de rutina realizadas en la terminal de transporte de esta ciudad, la policía dio con la captura de Lord Jean Emilio Pertus Ballestas por el presunto delito de concierto para delinquir agravado. Según versiones del boletín informativo policial, esta persona conocida con el alias de Camilo Yor o Sebastián, quien por informaciones de inteligencia había asumido como cabecilla de esta organización criminal en el departamento de La Guajira, y era quien coordinaba y planeaba el cobro de extorsiones a comerciantes y ganaderos de esta zona, al igual que la ejecución de homicidios selectivos en esta parte del país y quien pretendía huir de la ciudad de Santa Marta para evadir la acción de la justicia. Veamos algunos de los resultados que la Policía Nacional ha propinado a las estructuras de estas bandas criminales en lo que va corrido del año. Desde el primero de enero a la fecha, la Policía Nacional ha hecho efectiva la detención de más de 700 integrantes de las bandas criminales narcotraficantes, 328 pertenecientes a los urabeños, 219 a los rastrojos, 86 al ERPAC, 57 a los paisas, 10 a la banda criminal Renacer y dos más a la organización de los machos. En noticias políticas volvió la tranquilidad a la gobernación del Magdalena, luego que el Consejo Nacional Electoral ratificara a Luis Miguel Cotes a Béis y se posesionara por segunda vez ante el Tribunal Superior de Santa Marta. Con la presencia de la ministra de Educación María Fernanda Campo, se inicia hoy en Santa Marta el Consejo Nacional de Rectores organizado por ASCUN. La Universidad del Magdalena es la anfitriona de este importante evento que congrega a más de 70 rectores de las universidades públicas y privadas del país. El rector Ruber Escorcia Caballero presidirá la versión 128 del Consejo Nacional de Rectores. Durante la sesión se desarrollarán reuniones en las que se debatirán puntos trascendentales para la educación superior, como son las pruebas Saber Pro y la reforma de la Ley 30. Y en deporte sigue la paternidad del Valledupar Fútbol Club sobre la Unión Magdalena, que ayer por Copa Colombia lo venció dos goles por cero en el estadio Armando Maestre Papayoc. El cuadro Samario, al igual que el Junior de Barranquilla, permanecen en los últimos lugares de la tabla. En otras noticias, lamentamos el fallecimiento de Pedro Brujes, exfutbolista Samario, quien actuara en varios equipos del fútbol profesional colombiano y de la Selección Colombia. Igualmente, la muerte trágica del volante Edgar Emilio Mozo Socarrás, de 19 años de edad, quien se movilizaba en una motocicleta de alto cilindraje. Recordemos que este jugador estaba entrenando con el equipo Real Caribe, que se prepara para participar en el Campeonato Nacional Interclubes. Con esta noticia lamentable cerramos el flash informativo, pero ustedes no se despeguen de sus pantallas, porque en cualquier momento regresaremos con más información.